Es un momento muy lindo, siempre el Departamento de Educación Física convoca en estas Olimpiadas a estudiantes y docentes de todos los años, los integra en cuatro equipos e intercambian durante las jornadas de una semana actividades de todo tipo. Hay presentaciones y también actividades lúdicas que ya son una tradición en nuestra facultad. Y siempre esto, contagian esa alegría, esa energía que son tan importantes, articuladas con las actividades académicas propias del Departamento. Un Departamento que siempre, la verdad, está muy activo presentando actividades, creciendo y desarrollándose en la facultad. Casualmente hoy, el decano de la facultad está en la ciudad de Villa María firmando un protocolo tripartito también con el Instituto Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María y con la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba. Bueno, y la nuestra, también es un reflejo de las iniciativas que el Departamento tiene. Siempre tradicionales y esperadas estas jornadas, por suerte el tiempo acompaña. Sí, bueno, justamente eso decíamos, que estaban ahí los chicos del Departamento organizando como un plan B, hacerlo en el gimnasio mayor. Pero bueno, confiemos que el tiempo va a seguir acompañando y pueden desarrollarse como habitualmente se hace, al menos en la primera jornada, aquí en el Amfiteatro San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!